Felicitaciones por la victoria de hoy. Cuando preparaban este partido, ¿se imaginaban que iba a ser así de duro, así de peleado hasta el último minuto? La verdad que sí. Si bien habíamos obtenido una renta al inicio, importante en nuestro primer tiempo, me parece que después del segundo trimestre fue un partido un poco más real de lo que veníamos pensando, pero también creo que tuvimos unos errores ahí que no lo habíamos tenido en el primer tiempo. No un poquito sufriendo, pero por suerte ganó el tiempo. ¿Cuáles son esos errores que quieren mejorar de cara al próximo partido, que también va a ser un partido difícil? Sostener nuestro trabajo defensivo creo que en el primer tiempo fue bueno, sobre todo en el segundo y cuarto. En el tercer y cuarto no lo fue, pero creo que fue más producto que tuvimos un pasaje de estudios muy erráticos y trasladamos esos problemas al efecto ofensivo. Sabemos que esa transición tenemos que mejorarla mucho, porque si bien tomamos buenas decisiones, bueno, en un momento no entró, sino que tenemos que sufrir esos momentos producto de la venta de renta, sino que ponernos más fuertes defensivamente hasta encontrar nuestro mejor lanzamiento bolsillo. ¿Crees que la actitud fue un factor clave en la victoria de hoy? Sí, eso es algo que el equipo nunca ha negociado, ni mucho menos. Sí, hay hubo momentos donde se ha visto como de alguna manera sobrepasado, pero la actitud de estos chicos, sobre todo en el día a día y en el trabajo sobresaliente, y creo que es un plus también para el juego, y con eso suprimos algunos también de las falencias que tenemos. Así que eso siempre nos garantiza el equipo, ojalá que podamos seguir teniendo durante los últimos partidos. Durante la semana se informó de la baja de un jugador, que para el equipo era importante, porque era un jugador que jugaba demasiados minutos. ¿Cómo lo vivió el equipo? ¿Desde el aspecto emocional fue una baja que le dolió? ¿O pudieron sobrellevarlo anímicamente en el grupo? Esto es parte, en primer lugar. Nosotros teníamos un recambio por lesión de cantero, que bueno, no se pudo ejecutar, entonces teníamos una decisión por respecto al plantel, y bueno, los dos jugadores son profesionales en ese sentido, y lo entienden, sin lugar a dudas una baja de un grupo, importante, pero bueno, también es para destacar la postura de Pitu, y el hecho de haber agradecido, el hecho de estar acá y seguir acompañando al equipo desde otro lugar. Te hago la última pregunta. Se le vienen varios partidos que van a ser duros, van a ser de local. ¿Crees que la localía y que la gente esté apoyando es algo que a los jugadores les favorece? Hoy se vio la hinchada muy presente. Sin lugar a dudas, es un momento importante en la competencia, donde estamos jugando solamente en nuestro futuro, entonces siempre tenemos un core más con la gente. Acá es un estadio, de los mejores estadios del país, y de los mejores escenarios para jugar esto, ¿no? Entonces, el cobrido de la gente, sobre todo el...